Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En la población de Tenjo, en Cundinamarca, entregamos una vivienda a la familia Cañadulce Olarte. Ojalá pudiéramos darle vivienda a todas las familias que lo necesitan. Les cuento que tengo en mi escritorio centenares de peticiones de vivienda y no alcanzo por más que quiera a satisfacer las necesidades de todos. Pero les tiendo la mano a ustedes para que así como ayudamos a financiar esta vivienda, también podamos ayudarle a muchas otras familias cuyo esfuerzo no les alcanza todavía para tener su vivienda propia. Ojalá que estas Navidades conozcan a muchas familias estrenando Casa Propia. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias! ¡Gracias!